Buenos días otra vez, mi nombre es Alanis Bello, soy docente de la Licenciatura en Educación Comunitaria, por parte de la Licenciatura queremos agradecer su presencia en este espacio en esta mañana y muchas gracias por venir a esta semana comunitaria a nuestra tercera jornada de trabajo, hoy vamos a abordar con profesores y profesoras con una amplia trayectoria política y académica las perspectivas y los debates de la educación comunitaria y popular en el contexto actual, vamos a emprender un debate y un diálogo en torno al quehacer de la educación comunitaria en los contextos contemporáneos y cómo ésta ha permitido impulsar proyectos políticos, proyectos comunitarios y proyectos de exigencia de derechos humanos que permiten de alguna manera tensionar los escenarios políticos tradicionales y pensar en horizontes educativos emancipatorios. En este sentido vamos a dialogar con la profesora Lola Sendales, con la profesora Pilar Cuevas, el profesor Alfonso Torres y Daniel Campos Arria. Antes de iniciar, el profesor Alfredo Manuel Guiso, que lo invitamos a esta mesa pero no pudo acudir por diferentes razones, nos envía un comunicado manifestándonos su agradecimiento con la invitación y enviándonos el siguiente mensaje que quisiera leer para ustedes. Profesores y estudiantes, Programa de Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos, Universidad Pedagógica Nacional. Apreciados profesores, estudiantes, invitados a la celebración de los 10 años de la creación, puesta en marcha y desarrollo del Programa de Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos, desde lejos y con un profundo afecto, me uno a ustedes en esta alegre y esperanzadora celebración. La celebración que hoy nos reúne es para festejar la vida y presencia de cada una y uno de los que estamos o que pasamos por el programa. Es para reconocer el coraje y la imaginación que hizo posible, en un contexto social, político y académico adverso, hacerle frente a obstáculos y amenazas de todo tipo. Celebrar los 10 años es darnos cuenta y mostrarle a muchos que las propuestas educativas, que las prácticas pedagógicas comunitarias, que la formación en derechos humanos, solo se realizan desde opciones éticas en dignidad y solidaridad. No hubiera sido posible este programa sin esos componentes, coraje, imaginación, dignidad y solidaridad. Elementos que no mide el Ministerio de Educación Nacional para certificar o acreditar programas, porque a la tecnoburocracia no le interesa la ética. Ellos se rigen por la moral de la oferta y de la demanda, pero por nuestro lado, y después de 10 años, nosotros sabemos que el coraje, la imaginación, la dignidad y la solidaridad son rasgos imprescindibles para formarnos y formar a otros en humanidad, respeto y cuidado por la vida. Al celebrar con ustedes estos 10 años, asumo también el desafío de seguir adelante, de continuar con ustedes una labor en la que habrá que superar frustraciones, pérdidas y obstáculos. Tendremos que estar abiertos a lo que viene, a lo que podremos imaginar y hacer en los nuevos contextos que se avecinan. Para ello, necesitaremos fortalecer nuestro coraje, avivar nuestra creatividad y saber que, por más obstáculos que encontremos, no podemos perder la dignidad y la esperanza que nos caracterizan como constructores y constructoras, defensores y defensoras de la vida. Esto solo es posible si en solidaridad aprendemos y enseñamos a reconciliarnos entre nosotros y con naturaleza, abriendo espacios a todos, especialmente a los excluidos y a las víctimas en la construcción de un futuro sin guerras, sin depredación y en justicia. Un fraterno y esperanzador abrazo, Alfredo Manuel Quiso. Bueno, sin más preámbulos y dando paso a la apertura de nuestro panel, doy la palabra al profesor Camilo, porque va a introducir a los profesores y las profesoras. Gracias. Compañeras, compañeros, buenos días. Yo me siento profundamente honrado y muy emocionado de estar moderando este panel, de la actividad que vamos a realizar en esta mañana y que mi querida compañera Sonia Torres me haya pedido que me encargara de esta tarea, porque se trata de dos cosas, una de, digamos, desde un punto de vista, entre comillas, más académico, continuar, avanzar en ese debate que nos inquieta y que surge todos los días en las aulas, en los procesos de los trabajos, en los debates, en fin, acerca de esa relación entre educación popular y educación comunitaria. Por eso, pues, trabajando de una manera también muy difícil, porque pensamos en muchos y muchas más profesoras, compañeros, gente que trabaja el tema, optamos por invitar a unas personas, colegas nuestros, maestros nuestros, maestras, que nos permitiera hacer un diálogo en la medida en que recoge muchas de las inquietudes y han hecho unas propuestas y unas investigaciones. Y también que nos permitiera dialogar con otros espacios académicos que tienen el mismo empeño que nosotros. Pero también una ocasión para encontrarnos con personas que han sido creadoras de este proceso de licenciatura. En otras semanas comunitarias les hemos pedido sus aportes. Hoy hemos invitado también a Mario Sequeda, que nos acompañe acá. Queremos al final de la jornada hacer un homenaje. Estamos esperando otros profesores, otros compañeros. Y bueno, les pediremos también un comentario. Mario, muchas gracias por acompañarnos, es muy placentero que estés aquí. Bueno, decía Alanis, está con nosotros nuestra querida maestra Lola Sendales. Yo creo que no necesita presentación. Digamos, como madre maestra del proceso de educación popular en el país junto con muchos otros. Está nuestra amiga, nuestra compañera de trabajo de hace muchos años, la profesora Pilar Cuevas. Profesora de nuestra licenciatura. Está con nosotros Daniel Campo, que dirige la licenciatura de educación popular en la Universidad del Valle. Es decir, nuestros hermanitos allá en Tierra Caliente. ¿Sí? Muy bien, gracias profe por acompañarnos. Y nuestro amigo, nuestro maestro Alfonso Torres, que como todos sabemos, viene desarrollando de tiempo atrás una investigación sumamente importante sobre todos los sentidos de lo comunitario y la comunidad. Muy bien, hemos llamado a este panel perspectivas y debates de la educación comunitaria y popular en el contexto actual. En este encuentro y conversatorio, con varios de nuestras y nuestros maestros, compañeros de vida y lucha, colegas, queremos proponer que brote la polifonía del saber y la provocación en torno a las potencialidades, emergencias, retos y responsabilidades que conlleva la educación comunitaria en derechos humanos en nuestra Merindia Afroamérica, a partir de los dolores y las esperanzas que signan los pasos de nuestros días, cronotopos de agonías y partos, avances y reversas, y estar siendo presente histórico, ante la espiritualidad y prácticas de muerte, de la dominación, de un sistema mundo caduco que se resiste a ser transformado. Paul Riquet nos recuerda que nunca estábamos en posición absoluta de innovadores, en cambio, en todo caso, siempre estábamos en condición de herederos. Esto significa claramente que para poder leer nuestro lugar y tiempo, abrir horizontes de praxis y visiones de futuro, ante todo, debemos reconocernos constituidos desde tradiciones. Sin duda, la tradición pedagógico-política que hizo posible dar importancia hoy a la educación comunitaria como categoría, pregunta y horizonte de sentido, en la educación popular. El padre Mario Pérezón propuso, a partir de su historia de la educación liberadora en Colombia, vivida entre los años 60 y 90 del siglo XX, que la educación popular es la dimensión pedagógica necesaria para alimentar los procesos comunitarios que permiten al movimiento popular constituirse como sujeto histórico de su liberación económica, política, social y cultural. Freire, ya nos había advertido en su pedagogía del oprimido, que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres y las mujeres nos educamos en comunidad. De acuerdo con esto, creo que este conversatorio no consiste en oponer, deslindar o dicotomizar la educación popular de la educación comunitaria. Por el contrario, se trata de reconocer lo que renace, lo que brota o emerge de semillas frescas, lo que sigue nutriendo el todavía no de la utopía y amplía las opciones, las voces y los rostros para el empoderamiento constituyente y la unidad de la clase popular con la que soñó Camilo Torres Restrepo. A partir de esta potenciación, de uno de los rasgos característicos de la educación popular, su ser, hacer, pensar, sentir, comunicar y avizorar, profundamente comunitario, nos preguntamos por las perspectivas y debates de la educación comunitaria y popular en el contexto actual, en el que las colombianas y colombianos, de nuevo, nos ponemos de cara a la finalización de la guerra para encontrar causas de emancipación y construcción auténtica de la paz. Hemos propuesto esta metodología, primero hemos precisado unas preguntas a partir de esta problematización introductoria, ¿qué potencialidades, emergencias, responsabilidades y retos aportan la educación comunitaria a la tradición de la educación popular? Y en un segundo momento, en el contexto de un posacuerdo y nuevas negociaciones para finalizar la confrontación armada entre el Estado y las insurgencias, ¿cuáles consideran que deben ser las tareas o líneas de acción prioritarias de la educación comunitaria popular en Colombia, teniendo en cuenta la coyuntura latinoamericana? Y relacionado con estas tendencias que debemos fortalecer en la formación de las nuevas generaciones de educadores comunitarios? Haremos lo siguiente, vamos a hacer una ronda inicial en la que cada uno de los compañeros, compañeras, se va a referir a la primera pregunta, una ronda de 15 minutos, hacemos allí un breve balance, recogemos un poquito y luego le daremos de nuevo la palabra para que en 20 minutos cada uno se refiera a las siguientes dos preguntas. Vamos a ver cómo el tiempo va a ser insuficiente, pero bueno, empecemos de una vez, entonces vamos a ir en este orden. Las compañeras, Lola, Pilar, luego Daniel y el profesor Alfonso. Muy bien. ¿Quién se llama? ¿Primera pregunta? Repito la pregunta. ¿Qué potencialidades, emergencias, responsabilidades y retos? ¿De hecho qué hacen los profes? ¿Aporta la educación comunitaria a la tradición de la educación popular en América Latina? Hay una situación con la cual quisiera empezar y es el origen de lo que ustedes hoy están haciendo, la educación comunitaria. Hace 10 años, pues se va a empezar, y hace 20 años, en los años 80, en la década de los 80, donde fue muy… En los años 80, así, así ya, quisiera marcar un momento especial, y es que para él, la época de la década de los 80, la emergencia, sobre todo las prácticas y algunos discursos de la educación popular, pues fue especial, es decir, ahí como que emergieron muchas cosas, instituciones, reflexiones, todo lo que ustedes quieran. Esa efervescencia que tenía que ver con la emergencia también de los movimientos, de las situaciones que se vivían en América Latina, hizo que se aunara una tradición que venía aquí, en la tradición, digo, porque eran algunos años de trabajo de Mario, desde la educación de adultos, para favorecer a los trabajadores de la universidad. Es decir, era impensable que la universidad pedagógica tuviera trabajadores en la proleta social y la humanidad. Esa es la base del compromiso que llevó a él, el trabajo que él estaba haciendo. Otros veníamos de otros entones, de otras prácticas y demás, pero la universidad era el centro de un compromiso concreto con los trabajadores de la universidad. Se hacía en ese momento, él lo hacía de la educación de adultos, que era la tradición que él traía, pero ya él muy cercano a la educación popular. Quienes nos acercamos, porque nos invitaron a generar una propuesta de educación popular, era de educación popular. Yo todavía conservo los cuadros, el diseño, de todo lo que íbamos a hacer. Toda la propuesta académica la hicimos, y yo aquí quiero valorar la insistencia y la persistencia de Mario. Estábamos muy pocos en ese momento, hoy no recuerdo, no dejar a alguien porque era mejor, pero mi hijo estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí, estábamos varios, yo y otros profesores. El hecho es que eso duró dos años en estudio para decir, oye, dos años, para decirnos que eso no podía salir con ese nombre que eso no era para ese momento. Quiero aquí hacer una relación entre educación y contexto, no era el contexto, en ese momento eso no son de la educación popular, que es de una universidad pública, por favor, dejen eso de lado, eso es de buscarle otro nombre. Y le buscamos, salió el de la educación comunitaria, entonces salió en la educación comunitaria, y fue el posgrado de educación comunitaria. Quiero decir entonces que los contextos, la educación está en función de un determinado contexto. Era un contexto de la educación popular, pero era también un contexto de la universidad, ¿verdad? Entonces no era compartir una cosa con otra, sin embargo, la existencia siguió y la educación comunitaria como posgrado tenía a la base la propuesta de educación popular, la orientación, la orientación que en ese momento y en este, fundamentalmente sigue siendo la misma. Solo que los contextos van dando otras, un carisma, una modalidad especial, o una lectura, un lenguaje especial, o una concreción de los compromisos de manera diferente. Quiero resaltar esto porque también diría uno, es que nos viola la educación popular en ese momento, nos viola la lectura crítica, nos viola la inmersión, si se quiere, en los procesos que en ese momento se llevaban, tanto que de tanta inmersión, digamos, a un proceso de un activismo tenaz, de un taquerismo que nos parecía que uno se tenía que formar y en lo tallero, sin olvido a uno que la formación necesita el estudio rigoroso. Entonces, tuvimos hasta un declive por esa energía, esa, ¿cómo te digo?, el meternos en la dinámica que se estaba viviendo en ese momento. Es decir, la revolución parecía que era como algo, por ahí dentro de unas cuatro semanas. Entonces, claro, todos de cabeza, pues, había que llevarlo así, tanto que a algunos, pues, la academia les parecía horrible, se retiraron, y el trabajo era, le hemos dicho, hasta el cansancio. Claro, hubo el activismo, el tallerismo, la separación un poco de la orientación. Y eso que dejó, nos dejó también, porque decimos, bueno, eso fue lo que hicimos en esta ocasión y nos dejó el problema también de haber caído en esa situación. El problema, dice uno, porque, bueno, esto no se trata de la historia, se trata de también qué queda de todo eso para hoy, ¿no?, de todo ese esfuerzo. Uno ha sido un esfuerzo académico, estoy hablando de la educación en la academia. Si yo estuviera hablando ya con sectores populares, estaría diciendo otra cosa. Pero, ¿qué le corresponde a la academia hoy? La academia en relación con la educación popular, la educación comunitaria que tiene a la base toda esta propuesta de la educación popular, le corresponde no solo la, digamos, el avance en términos conceptuales, académicos, sino justamente abrir espacio a esa relación academia-comunidad, academia-contexto social, academia-coyuntura. Pero a ustedes tocan hacerlo también desde dentro, porque quizá uno desde fuera, ahí mismo a veces, funciona, pero hay también que desde dentro encontrar fisuras y límites donde sea posible eso. Además, con la obligación de la sustentación teórica que ustedes deben hacer. Porque esto es academia. Esto es academia. Entonces, creo yo, uno, esa relación, y que también desde otras instancias tenemos, quienes trabajamos para la mujer de la academia, la relación con los espacios que dan la academia. Y me parece importante aquí remarcar la, digamos, la función de la academia, de hacer correr los límites, tanto conceptuales como contextuales, de la educación popular. El otro día, llegué a un sitio donde me dijo, no es que nosotros estamos haciendo la alfabetización, que de cierta ley, estamos siendo fieles alfabetizados. Yo dije, Dios mío, por favor. La intencionalidad ético-política-autófica, todo lo que quieran, todo el discurso de él, perfectamente va. Pero es que la lingüística avanzada. Y la alfabetización con las palabras normales con los que me alfabetizan, alfabetizan para mí. Desde nada le dicen sí. Entonces, ¿qué otras cosas hay? Es decir, también la atención a otros discursos, a otras producciones, que hagan correr esos límites. Y eso tiene que ser una función de la academia. Y la relación de academia con los proyectos, los trabajos que se hacen pura de vida, con una de nosotros, que desastemos mucho trabajo, o no mucho trabajo, ya no hago yo mucho trabajo. Lo que hacemos es algo, los trabajos por ahí no pueden. Tenemos que tener en relación con la producción. ¿Cuántos tienen ya? ¿Cuántos tienen que ver? ¿Ya puede tener un poquito? Sí, señor. Entonces, uno de esos puntos de responsabilidad que yo sé tiene, que lo retomo, del origen de esto. Es decir, el origen de esto tiene un compromiso con lo que leíamos en ese momento de la realidad. Surgió esto como compromiso. Como compromiso político también. Con la academia y con la universidad. Y sobre todo con el aporte que la academia debía dar en ese momento. La pregunta es, ¿cuál es el aporte de la academia? Entonces decíamos, uno es eso. Es decir, esto es un espacio de investigación, de estudio, de debate. Y tiene que, la realidad entra aquí, y la universidad también tiene que abrirse hacia así como. Creo yo que en el momento, la coyuntura, pues esta coyuntura nos plantea problemas que han sido propuestas de siempre. Que le propongan a menos el diálogo y la paz. Eso viene de tiempo. Entonces están promediendo que la paz se está construyendo ya casi. Pero tenemos una cuestión, obviamente, de una cultura mucho más completa de lo que han sido otras propuestas ya vistas a distancia. Recuerden que cuando el ensayo Betacurio se parecía que es un diálogo. Nosotros hicimos unos juegos y yo sé qué, todas las cosas para que la gente se involucrara en esa propuesta del diálogo. Porque parecía que en el resultado de mirada, tienes donde te atraspe. El hecho es que la propuesta, o digamos la situación, no es una novedad. Es decir, quienes hemos oído muchas cosas, pues da sentido. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es convertir este momento, esto que está pasando, en una oportunidad para resignificar lo que estamos haciendo. Independiente de lo que está, no independiente, porque tampoco es un estado independiente de lo que está pasando. Pero sí que esta sea la oportunidad para resignificar lo que estudiamos y lo que hacemos y en la óptica de lo cual lo hacemos. ¿En qué óptica, en qué horizonte nos acercamos nosotros también a la academia? Y qué es lo que en este momento, frente acá, frente al contexto que no es enteramente nuevo, sí tiene aspectos de novedad, pero es enteramente nuevo. Y creo yo que es esa recidificación también de la práctica del diácer académico y de la organización con la solidaridad. El asunto de la academia, de los estudios también, el asunto de la deconstrucción, digamos así, de las propuestas, no solo el conocimiento, sino que hay detrás de lo que está en claro. ¿Qué hay detrás de los mensajes que nos llegan acerca del momento y de la colectura, del contexto que está mandando? Porque si sabemos que nosotros, aunque estemos en la academia muchas veces, lo que me llega son los elementos que nos dan los medios, al igual que el resto. Pero qué elementos del juicio tenemos nosotros para trascender eso y qué elementos del juicio para hacerlo con las comunidades. Yo quisiera que un minuto me responda. Una cosa que me parece importantísima en este momento es la responsabilidad que tenemos en la superación de la pobreza política de nuestro país. Resulta que la pobreza, pues como decíamos, la pobreza material, es decir, no tener una boqueza y una superación de la vida, no tenemos boqueza y no. Pero es que, igualmente, lo doloroso y grave es no saber por qué me están dando también un plato de comida negándome el derecho a conseguir un propio plato. Y quedar en esa situación de que sí, que no tienen para el pueblo, que no tienen no sé cuánto, pero y que la comunidad, porque decían, sí, hay una patria, la comunidad no participa, que tal, y la misma academia sufre de la falta de espacio, de reflexión crítica y demás. Y es esa falta de cultura política, de pobreza política entre nosotros, perdónenme, entre nosotros, y también con los sectores con los cuales trabajamos. Y una de nuestras labores fue justamente elevar el nivel político de la gente, es decir, miren lo que está pasando. Y dicen, bueno, pero ¿por qué está pasando este tipo de cosas? ¿Cómo es que se están haciendo este tipo de reacciones? ¿Cómo es que muchos sectores reaccionan así ante lo que está pasando? Hay una responsabilidad en términos culturales, obviamente, nosotros tenemos que abordar el tema de la cultura, de los niveles, de organización, de participación, de empoderamiento, de todo lo que ustedes quieran. Pero yo creo que podemos ponerle un poquito de atención a este punto de nuestra responsabilidad en la frente a esa pobreza política de nuestro pueblo y a elevar esos niveles para que las condiciones también. de reposicionamiento frente a lo que están pasando, también sean un poco más favorables hacia lo que todos queremos. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Seguimos con Pili. Sí, como para poder ver también a los ojos de todos. Bueno, primero también señalar que me siento muy contenta de ver a los amigos y amigas de toda la vida. Entonces, eso estimula mucho. Me ha correspondido conversar sobre estos dos puntos a partir, dijéramos, de mi participación en la licenciatura. Por eso, de educación comunitaria, por eso muchas de las cosas que aquí recojo son las conversaciones que estamos dando, que estamos adelantando al interior de la licenciatura, pero también, por supuesto, muchas cosas, pues, son parte de mis propios puntos de vista y enfoques. Primero que todo, reconocer que efectivamente para la educación comunitaria, la educación popular es un antecedente muy fuerte, muy importante. Es decir, inclusive podríamos no desligarlo. Pero quisiera invitarlos a hacer un ejercicio distinto y es tratar como de no ver esa secuencialidad o esa linealidad entre educación popular y comunitaria y más bien poder hacer una reflexión o un análisis desde adentro de la educación popular, una crítica desde adentro que nos permita ver la pertenencia hoy en día de la educación comunitaria. Y entonces, lo primero que hemos venido dialogando al interior de la licenciatura y con distintos puntos de vista es la pregunta por si es la educación comunitaria un campo emergente, como se ha venido hablando desde hace rato. Ahí encontramos diversas opiniones, pero rescato dos. Una, que señala la educación comunitaria ya no es un campo emergente, lo decía el profesor Amadeo, y entreleo que él lo señalaba porque ya hay muchos desarrollos que hacen que esta educación comunitaria sea más sólida y consistente. Sin embargo, y en las tertulias también, ¿qué hacemos? Un profesor decía, no, si es emergente, si uno lo mira desde el lugar desde el cual emerge. Es decir, recurro aquí un poco a Óscar Acevedo en Geografías de la Memoria, cuando señala él el lugar de lo sub, rayita alterno, lo subalterno, como ese lugar desde abajo que surge y se posiciona como espacio autónomo frente a las diversas esferas, dijéramos, del poder. Si avanzamos desde esas perspectivas y si asumimos la educación comunitaria como ese lugar de lo alterno, quisiera señalar que si bien la educación popular, dijéramos, se constituyó en su momento, en sus discursos, dijéramos, fundacionales, en una propuesta alterna que asumió una crítica al modelo capitalista, desarrollista de la época, la educación popular no se apartó, por decirlo así, del binarismo entre desarrollo y subdesarrollo. Podríamos entonces decir que hoy las nuevas lógicas de un capitalismo de acumulación por despojo no solamente pone en cuestión esos binarismos, sino que nos abre a otro horizonte que desuniversaliza estas propuestas sobre las cuales actuó y se refirió y fue el contexto de la educación popular. Entonces estamos de frente a un primer componente muy fuerte que es ese proceso de desuniversalización que nos abre a no solamente una desuniversalización geográfica, distintas geografías, lo local, dijéramos que habla, sino que nos abre también a una desuniversalización epistémica. Y entonces por eso es que en la licenciatura hablamos de epistemologías situadas, porque nos referimos a estas epistemologías situadas, desuniversalizadas, geográficamente situadas, pero que nos habla también desde epistemologías diversas. Ese sería un primer aspecto a tener en cuenta. El segundo momento nos sitúa en la crítica, según la cual, y si bien la educación popular estableció una postura importante de crítica a los fraccionamientos convencionales de la ciencia moderna en la cual surgía, y de lo cual podemos extraer uno de los conceptos fundamentales, como es el colonialismo intelectual, que trae Franz Borda a colación, hoy encontramos desde la educación comunitaria que no es suficiente hablar de estos binarismos, sino mirar cómo al interior, dijéramos, de esta configuración de las disciplinas modernas convencionales, cómo estas disciplinas incidieron en el sistemático proceso de subordinación de distintos saberes, que hoy se reconocen con independencia frente a los modelos de la ciencia convencionales. Esto es del todo importante porque ahí es donde nosotros, dijéramos, al interior de la licenciatura, planteamos en esta crítica epistemológica la necesidad de identificar, reconocer y validar saberes otros de los sujetos en contexto. Y es por esto que el debate, además de lo transdisciplinar, en especial de lo transdisciplinar, lo situamos también en el campo de los pensamientos de frontera, que se construyen en y desde las distintas esferas, la academia, las organizaciones y movimientos sociales, por lo cual trasciende la mirada monocultural y monológica. Es una apuesta que se interroga, como bien lo ha planteado la línea de escuela de la licenciatura, por cómo comprender, por ejemplo, la escuela desde una perspectiva que permite el reconocimiento de los intersticios de la hegemonía. De ahí que a esta reflexión se aúne una lectura de lo pedagógico en plural. Hablamos de pedagogías, para conectar desde distintas perspectivas las pedagogías del acontecimiento, las pedagogías de coloniales, las pedagogías de género, de la tierra, del cuerpo y de la autocuidado y el cuidado. Con lo anterior, y yo creo que en el siguiente punto lo podemos conversar un poco más, se sitúa también el cuerpo, la corporalidad, un lugar, un lugar, dijéramos, no reconocido, no contemplado dentro de la educación popular en lo fundacional y que hoy se constituye en un escenario de construcción de saber y conocimiento. Por ahora, estos lineamientos. Muchas gracias. Bien, entonces escuchamos al profesor Daniel Campos Arria, director de la Licenciatura de Educación Popular de la Universidad del Valle. Bueno, buenos días para todos y para todas. Gracias. Pues me siento muy complacido de compartir la mesa con profesores tan importantes para el área de educación comunitaria, educación popular. Creo que no debería estar aquí con ellos, o sea, no me considero a la altura que tienen ellos en el desarrollo de este campo del conocimiento. ¿Por qué digo que no considero que deba estar aquí como a la altura de ellos? Porque primero tendría que decir, digamos, de qué contexto provengo, como dice Choquip Town, ¿de dónde vengo yo? Bueno, en este momento estoy dirigiendo el programa de la Licenciatura de Educación Popular de la Universidad del Valle, que ustedes, pues si lo saben, o tal vez algunos no lo saben, pues voy a contar un poco de la historia para que sepan de ese contexto. La Licenciatura de Educación Popular, en su modalidad desescolarizada, empezó a trabajarse desde 1997 y luego, desde el 2003, tenemos la modalidad presencial. Sin embargo, el Grupo de Educación Popular tiene mucho más tiempo, el Grupo de la Universidad del Valle, desde 1979, según lo cuenta la profesora Miriam Zulliga, un grupo de profesores de la Universidad del Valle, de diferentes facultades, muy inquietos por el tema del trabajo comunitario, de arquitectura, de salud, de ingeniería, de educación misma, de humanidades, decidieron juntarse para desarrollar proyectos comunitarios en la ciudad, alrededor del tema del educativo. Y en ese momento, pues se encontraron con la educación popular, digamos como una modalidad de trabajo que se acercaba mucho a las pretensiones que tenían. Afortunadamente, contaron con el apoyo que tal vez, por lo que le escuché aquí a Lola, no tuvieron tanto aquí en la pedagógica, del decano en ese momento que estaba al frente de la Facultad de Educación, el profesor de Ruz, y con él fue que lograron, digamos, fundar, con Gustavo de Luz, sí, lograron fundar la unidad de educación popular en la Universidad del Valle. Digamos que ese fue el pinito inicial para posicionarse en una universidad que igual que aquí, pues ha tenido muchas resistencias con el tema de la educación popular y aún la sigue teniendo. Ahora nomás, en el 2014, cuando estuvimos liderando la reforma curricular, pues nos tocó ir al Consejo Académico a explicarles a todos los decanos de las diferentes facultades, pues qué es esto de la educación popular. Y definitivamente, pues la idea que tienen de educación popular dista mucho de lo que estamos trabajando ustedes aquí, nosotros allá en el grupo. Entonces, pues yo no pertenezco a los fundadores de ese grupo, de esas iniciativas, que son el profesor Mario Acevedo, la profesora Miriam Zúñiga, como ya le había dicho, el profesor Carlos Arango, la profesora Noramérica Vainegas. Yo pertenezco como a la segunda generación o tercera generación tal vez, porque hace unos 15 años, pues estoy trabajando con el grupo de educación popular, primero en investigación y luego en docencia. Entonces, por eso digo que respeto mucho, digamos, la historia de las personas que están aquí en la mesa. Bueno, ya haciendo esa aclaración, pues me meto en el tema de la pregunta, o sea, sobre la relación de la educación popular y educación comunitaria, pues todo esto para decirles que voy a hablar a partir de la experiencia que tenemos en el grupo de educación popular de la Universidad del Valle, o sea, lo que se ha ido construyendo tanto en el pregrado como en la maestría. Tenemos una maestría en educación popular que es más vieja que el pregrado, porque esa maestría se empezó a ofrecer desde el 92, desde el año 92, y la licenciatura en las modalidades escolarizadas se empezó en el 97. Y ahora tenemos una hijita nueva que es la maestría en género y educación popular, que también forma parte de toda esta trayectoria que tenemos en la Universidad del Valle. No ha sido fácil convencer al gremio académico de abrir estos programas. Nomás este énfasis le contaba la profesora Sonia, que nos demoramos cinco años tratando de convencer al Comité de Currículo Central y, bueno, al Comité de Currículo de la Facultad, para que nos dejaran abrir la maestría en género y educación popular. Bueno, entonces desde ahí voy a tratar de responder a la pregunta, ¿cómo estamos entendiendo la educación popular ahora en el desarrollo de estos proyectos? Pues básicamente lo estamos entendiendo como una perspectiva latinoamericana de pensar y hacer educación. O sea, una perspectiva con contenido propio, con un acumulado histórico propio, una perspectiva basada en contextos reales nuestros, que apunta a desarrollar estrategias de transformación, tanto individual como colectiva, desde la lectura de los contextos. Entonces esa ha sido una tradición de la educación popular, mantenemos esa tradición. Digamos, ¿qué sería como lo que consideramos, digamos, más emergente para lo que estamos trabajando? Que ahora estamos pensando más una educación popular como una propuesta para toda la sociedad. O sea, de pronto, en un comienzo, la educación popular estaba pensada más para el trabajo con en sectores populares, pero, digamos, en los proyectos de investigación, en los proyectos de extensión y en los proyectos de formación, estamos tratando de, digamos, ampliarnos como propuesta educativa para toda la sociedad. Incluso ya tenemos proyectos de investigación con jóvenes de sectores incluidos. O sea, jóvenes de sectores, estrato 5, 6 de la ciudad de Cali, donde hemos desarrollado estrategias de educación popular con este tipo de población, que para hace 20 años yo creo que eso era impensable. O sea, trabajar con estudiantes de colegios, pues, de clase alta, no tenía cabida. También tenemos trabajos con mujeres, con grupos de mujeres, con grupos de adultos mayores, de sectores incluidos. Y, digamos, tratando de desarrollar esta idea, ¿no?, de que la educación popular debe convertirse en una propuesta para toda la sociedad. También eso no ha sido tan fácil, pues, justificarlo en términos de los proyectos que se presentan, pero esa es como nuestra apuesta. Los aportes que se pueden hacer mutuamente, bueno, de acuerdo con lo que yo he escuchado, casi que estamos pensando lo mismo nosotros como educación popular que ustedes con educación comunitaria. O sea, estamos… En el caso nuestro lo veríamos, hablando ya curricularmente, como un ámbito. O sea, para los estudiantes de la licenciatura lo vemos como un ámbito. Tenemos cuatro ámbitos de trabajo, el ámbito comunitario, el ámbito escolar, el ámbito académico y el ámbito socio-organizacional. Entonces, si me preguntan cómo estamos mirando el tema de la educación comunitaria, pues, para el caso curricular estaríamos asumiendolo como un ámbito. Pero, por lo que yo he visto y por lo que he conversado con los profesores que están al frente del programa de la licenciatura en educación comunitaria, ustedes, pues, más que un ámbito lo estarían viendo casi como la totalidad de lo que estamos viendo nosotros como educación popular. Hay dos cosas que nos parecen clave para la relación entre educación comunitaria y educación popular y es el tema de la integralidad. O sea, el trabajo con sectores comunitarios nos permite… O sea, la gente piensa sus realidades de manera integral. Nosotros los académicos somos los que las separamos en categorías de análisis y todo eso, pero la gente, las bases, piensan las realidades de manera integral. Y yo creo que ahí hay un aporte muy importante que desde la educación comunitaria se le hace a la educación popular y viceversa. Porque, digamos, nos permite tener una mirada desde la educación integral de las realidades con las que las comunidades pues permanentemente están enfrentando. Y el otro tema tiene que ver con la interdisciplinaridad que está ligado a eso de la integralidad. O sea, el hecho de mirar las realidades o intentar mirar las realidades de forma integral nos permite actuar interdisciplinariamente. Y yo creo que eso es una de las cosas que aprendimos en la Universidad del Valle. Como les decía, desde un comienzo la formación del grupo de la unidad que se llamó en ese momento educación popular se dio gracias a que profesores de distintas facultades se juntaron alrededor de la apuesta de la educación popular. Entonces, los arquitectos y los ingenieros los mismos licenciados de las áreas básicas pensando en cómo hacemos para trabajar con las comunidades locales cómo acercamos la universidad a la sociedad cómo logramos que la educación que trabajemos en la universidad sea pertinente para los problemas sociales pues llevó a que se juntaran esas diferentes disciplinas y yo creo que ahí hay un aporte sustancial en cómo podemos abordar este tipo de problemáticas de manera integral y de manera interdisciplinaria. El tema de la relación entre educación comunitaria y educación popular para nosotros es la esencia digamos como arranca la educación popular en la universidad de Valle arranca con el trabajo de educación comunitaria incluso los primeros estudiantes de nuestro programa eran líderes comunitarios le comentaba a la profesora Sonia que el 80% de nuestros estudiantes de las primeras cohortes eran líderes comunitarios presidentes de juntas de acción comunal líderes de grupos de mujeres líderes de grupos juveniles comuneros o sea sindicalistas personas que tenían niveles dirigenciales en algunas organizaciones eran los que llegaban a la universidad eso ha cambiado un poco ahora ahora ya digamos a partir de que la licenciatura deja de ser nocturna y pasa a ser vespertina los estudiantes que están llegando ya se invirtieron antes era 80-20 ahora es también 80-20 pero al contrario ahora los 20 son para los líderes comunitarios y los 80 que tenemos son pues estudiantes recién egresados de los colegios que están interesados en la propuesta de la educación popular aunque algunos están más interesados en utilizar la carrera como trampolín para pasarse a otras carreras pero ahí tenemos esa proporción y ese gran reto de trabajo en el interior de la universidad yo creo que por ahí puedo dejar esta primera parte y ahora pues comparto lo que tiene que ver con la segunda pregunta profe Daniel muchas gracias seguimos entonces con Alfonso buenos días inicialmente voy a ser de policía bueno y policía malo en un momento inicialmente y con todo corazón pues ahí la 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 felicitación de verdad pues por esta conquista de una década de una licenciatura de una propuesta educativa que quiere ir en un provocar y construirse desde unos sentidos diferentes alternativos de la formación de educadores y como ya decía Lola y por eso está aquí el profesor Mario se queda y seguramente por eso está aquí nuestra vicerectora Piedad Ortega es una historia que comenzó muchos años atrás o sea tal vez por lo menos 20 años atrás por lo menos acá en la universidad muy asociado a la figura y al ímpetu a la testarudez y coraje del profesor Mario se queda que en los años 70 jalonó la creación de un centro de educación de adultos para los trabajadores y trabajadoras de la universidad en la cual también se beneficiaban otras personas entonces allí se constituyó un lugar de encuentro también de algunos estudiantes que teníamos inquietudes de pensar la educación de otra manera y ya en los años 80 se había bueno es un poco ya el centro estaba por razones obviamente ajenas a los que la estaban proponiendo fueron más institucionales de decisiones de las administraciones del momento no sigue el centro pero Mario había logrado crear un seminario libre electivo que se llamaba educación de adultos que como decía Lola pues era el espacio y la trayectoria y la formación que había hecho incluso en el Cerefal de México el profesor Mario y ese año comienzos años 79 80 81 también era un periodo en el que comenzaba como lo dijo Lola a tener fuerza en Colombia estas propuestas de educación popular entonces muchas personas en ese entonces como Pilar y yo que éramos personas que recién habíamos terminado la secundaria y que veníamos imagínense a Pilar hace 40 años que veníamos de algunos de trabajos barriales de procesos comunicativos alternativos una cosa que nos impactó mucho fue que fuimos contemporáneos de una revolución esa palabra todavía tenía presencia histórica que fue la revolución sandinista y que una de las primeras acciones de la revolución sandinista fue hacer la cruzada nacional de alfabetización héroes y mártires en la que la propuesta pedagógica y metodológica la había hecho el equipo de dimensión educativa en esta misma mesa pasó una historia entonces vino como ese encuentro entre la educación popular y la educación de adultos en otros momentos seguramente había habido pero acá en este contexto entonces que pasaba en ese seminario que Mario orientaba sobre educación de adultos no solamente veníamos algunos que éramos estudiantes de la pedagógica de diferentes carreras y que lo podíamos registrar como como curso electivo sino decenas de jóvenes educadores populares que estaban en los centros de educación de adultos trabajando y que era un espacio de encuentro entonces como Pilar no era estudiante de la universidad pedagógica pero aquí venía el seminario de educación de adultos los hermanos Guevara bueno una cantidad de personas entonces también fue clave porque se volvió un espacio de encuentro y de conversación al respecto luego más o menos a mediados de la década de los 80 84 esto que estoy diciendo como testimonio de volverse un reto investigativo para el equipo actual de educación comunitaria que hagan un trabajo sistemático al respecto entonces yo desde mi memoria siempre la memoria pues le falta le sobra se inventa cosas entonces tienen que entrevistar a varios para descubrir que nos hemos inventado cada uno en esas versiones y entonces a mediados de los 80 Mario empieza a jalonar un espacio en el que los estudiantes estaban vinculados al departamento de psicopedagogía de práctica docente en espacios diferentes a los que aparecían como los normales y naturales de la práctica docente que eran los colegios los colegios escuelas entonces precisamente en esa relación se crea un espacio en que los estudiantes de las diferentes carreras de la universidad podían hacer su práctica en centros de educación de adultos de lo que hoy es la localidad de San Cristóbal en ese entonces decíamos el suroriente de Bogotá ¿por qué? porque allí habían varios procesos de organización y educación popular que tenían educación de adultos primaria secundaria y curiosamente ese programa ya después aquí Mario nos contará se llamó PRECO Programa de Educación Comunitaria Mario hizo con la mano un letrerito que decía PRECO y lo colocó ahí afuera de la oficina de Mario entonces nació la PRECO en la universidad y era que Mario y unas personas que empezamos a apoyar profesor Jorge Posada desafortunadamente no está seguramente va a venir luego yo que recién comenzaba a ser profesor de la universidad del año 85 primer semestre comencé como profesor de sociales ya desde el segundo Mario tuvo la gentileza de compartir el espacio del seminario de educación de adultos que tenía tanta demanda que ya Mario no daba con la mañana con la tarde con la noche entonces yo asumí uno de los grupos y ahí entonces comenzó entonces aquí quiero por qué viene esa anécdota en ese momento hasta donde yo recuerdo Mario aquí no nos hará luego no se volvió objeto de reflexión porque lo llamamos de educación comunitaria pensamos en esa educación pero no hubo como decir los debates la discusión y yo en ese momento tendría este entendimiento que cuando uno busca educación comunitaria que lo acabo de hacer de nuevo hace unos minutos en Google y la como se llama Wikipedia que es ahora hubiéramos invitado a Wikipedia entonces que tiende a salir cuando uno escribe educación comunitaria entonces dice la educación comunitaria es una forma de educación que se realiza con las organizaciones de la sociedad que no son instituciones educativas en cualquier etapa a nivel o modalidad y que tiene como finalidad ampliar y enriquecer los procesos las capacidades de las actitudes de las comunidades entonces otra otra página educación comunitaria entonces es el proyecto del Ministerio de Educación de Perú que trabaja acciones educativas diferentes a la escolares tres en México el CONAFE entonces el CONAFE es el responsable de la educación comunitaria porque es la educación que se hace allí donde no llega la Secretaría de Educación entonces que quiero señalar con eso hay un sentido no reflexivo que se va instalando que se fue instalando y fue como que la educación comunitaria era esa educación como diferente a la institucional a la escolar y en muchas instituciones ve como la universidad y otras la educación comunitaria también era allí donde iban a estar esos raros que hacían una educación que no era donde debería ser que eran colegios sino allá que en las nocturnas entonces es interesante porque ese sentido residual también puede tener una potencia hoy leído desde el lugar que plantea Pilar o sea ese margen esas fronteras esa piedra desechada por los grandes arquitectos puede tener ahí un lugar muy claro entonces pero podemos ir en un primer momento no había esa reflexión cuando yo me vinculo ya luego a comienzos de los 90 al equipo que está construyendo la maestría ahí en Palma con la historia de Lore yo pregunto ¿por qué? si aquí varios de ustedes son educadores populares si nosotros somos educadores populares ¿cómo es educación comunitaria? entonces vino esa explicación que ya daba a Lore como si en su momento se dijo no educación popular implica una opción tal y aquí no es el momento mejor educación comunitaria que es como más neutral como más entonces yo ¿cómo quedé? como poco contento bueno, toco toco ya pero entonces ahí empezamos a promover entre todos de todos bueno, vale la pena pensar y repensar porque educación comunitaria ya estamos allí no puede volverse solamente un espacio un campo sino que debe tener algún tipo de contenido entonces acá lo que yo estaría proponiendo es que seguramente el gran desafío hoy es un poco en el sentido de lo que plantea Pilar que así como porque además Pilar dice algo clave esto que estoy comentando es en diálogo con el equipo de profesores entonces creo que es algo muy clave y que yo desde fuera no había visto con tanta claridad es decir existe la maestría ya también se comentaba y estando en función la maestría como eso es los 90 es Mario el que dice hay que crear la licenciatura y viene también con su testarudez a contracorriente con las administraciones a buscar que eso sea posible sea viable que puedan unos profesores tener unas horas para pensar eso para hacerlos por ese momento es que se vincula la profesora Mercedes González que venía de jubilarse del departamento de ciencias sociales profesora que había sido también de muchos de nosotros en historia contemporánea en derechos humanos y allí entonces comienza un trabajo que es como el antecedente inmediato de ustedes la profesora Mercedes en diferentes momentos con jóvenes y brillantes egresados de sociales como Alexis Pinilla Absalom y finalmente Raúl con quien llegan a las últimas etapas de ese tour por la educación comunitaria y en buena medida son los que logran en particular ya finalmente Raúl ya ese tránsito de los procesos para aprobación interna presentación al ministerio y tal entonces ya queda la educación comunitaria como programa como carrera pero ahora lo de policía malo es que entonces a mi juicio digo bueno creo que por ahora o por lo menos en ese momento la educación comunitaria era un nombre un nombre que quería llenarse de contenido pues con la propuesta formativa pero no necesariamente una concepción pedagógica en su momento después de muchas conversas del equipo de la maestría de educación comunitaria llegamos como a un acuerdo provisional y decir bueno vamos a llamar a la educación comunitaria esos escritos que yo he visto que incluso en varios de los documentos de la licenciatura en la primera etapa se retomaron y se retomaron y se retomaron y pasó un poco como lo que dice Lola con lo de Freire o sea ahí igualito y no hubo debate pelea cuestionamiento y básicamente era lo siguiente vamos a llamar a la educación comunitaria un campo un terreno educativo donde confluyen como dos cosas que estaban pasando en los años 90 y es vamos a meter ahí todas esas prácticas educativas que hoy se le piden a la escuela y como que desbordan lo que había sido habitual o sea que no que trabaje por la democracia que trabaje por los derechos humanos que trabaje por el medio ambiente entonces se estaba creando un terreno que conectaba a la escuela con esas realidades y demandas y tensiones y como desafíos una palabra muy de la educación popular esos desafíos del contexto y por otra parte vamos a llamar comunitaria una serie de prácticas educativas también que están agenciando diferentes actores en contextos sociales comunitarios y que entonces era en buena medida un terreno entonces si asumimos la educación comunitaria solamente como un terreno como un espacio un campo pues se podría hacer educación comunitaria desde diferentes enfoques y concepciones y en parte yo puedo decir eso pasó en el primer momento era como un terreno en el que llegaron fueron llegando diferentes personas que todo lo comunitario atrae suena siempre como algo bonito chévere yo charlaba hace unas dos semanas con estudiantes de primer semestre ¿por qué se metieron a estudiar educación comunitaria? no, yo trabajaba con niños con programas de educación especial y quería ayudar a la comunidad no, yo trabajaba con entonces ve ahí una obviamente a los estudiantes no le podíamos pedir las conceptualizaciones que si nos toca aquí a los profesores como nos dijo el orden entonces yo que digo un poco ya para dar unas dos otras ideas sobre esa relación entonces desde mi perspectiva la educación popular es querámoslo o no ya una corriente pedagógica es decir es una concepción pedagógica a ver si estuviera aquí nuestro amigo Marco Raúl Mejía que él diría la educación pedagógica es una concepción pedagógica que tiene estos contenidos es decir a partir de las escritos e ideas de Freire de esa recepción que hubo de esas ideas en América Latina en los años 70 80 en un contexto de luchas sociales por decir llamar hoy clásicas viene toda una repolitización del discurso freireano y va afinándose esos rasgos que aquí incluso han salido en las intervenciones previas o sea la educación popular parte de reconocer el carácter político de la educación y quiere orientarla en un sentido emancipador crítico la educación popular le da mucha importancia a leer críticamente los contextos a comprometerse y acompañar organizaciones procesos movimientos sociales la educación popular busca incidir en la conciencia en la subjetividad de la gente para bueno bla 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 y la educación popular ha ido generando una serie de prácticas metodologías modos de hacer que también le dan su singularidad muchas personas se acercan incluso a la educación popular solo desde eso hay veces le dicen venga Lola venga Marco Rador nos da un taller de educación popular porque queremos aprender a hacer cosas chéveres con la gente así participativas y dialogicas entonces lo primero que uno dice es miren gracias por invitarnos por la educación popular más que eso es toda una concepción y echamos el rollo combativo entonces es eso querámonos Lola de la educación popular bueno porque lleva tres cuatro décadas de existencia ha logrado acumular un discurso de una concepción muchas personas grupos organizaciones lo que hacen lo hacen inspirados en esa concepción o como decía Lola en los años 80 gente que se identificaba con la educación popular creó grupos organizaciones redes revistas entonces esa idea de educación popular ya no es solo una idea sino es una concepción es una corriente o sea que ya como la corriente de un río se lleva ahí años corriendo y un movimiento en algunos momentos como todo movimiento unos momentos más fuertes más débiles pero hoy podríamos decir hoy en América Latina existe una red latinoamericana que se llama el CEAL que asumió incluso el nombre de Consejo de Educación Popular de América Latina pero además por fuera del CEAL una cantidad de colectivos redes que lo que hacen dicen lo hacemos desde la educación popular no porque se hayan tenido no porque se hayan tenido que leer todas las carretas sino ahí la educación popular es portadora como de un sentido crítico de un sentido emancipador de una esperanza de que desde la educación podemos hacer cosas y entonces ahí es donde yo me encuentro con más que con la educación comunitaria porque había sido el contexto que les había dicho un lugar institucional desde el que estábamos haciendo cosas desde la educación popular en la mayoría de los casos pero también era un desafío bueno cómo darle contenido a una educación popular que fuera más allá de un terreno más aún cuando muchos de los proyectos institucionales estatales contra los que peleábamos de turbay y todo eso se llamaban comunitarios no, ¿qué vamos a hacer? la propuesta de desarrollo de educación comunitaria vamos a hacer y estando en esas yo ahí todavía tratando de conmoverme llega el señor Álvaro Uribe Vélez y dice qué bueno a mí también me gusta eso por eso mi proyecto mi plan de gobierno se llamará Estado Comunitario entonces dije ah qué chévere hay una licenciatura que va hacia funcionar radicalmente entonces entonces mi diálogo ha sido más con lo comunitario y ahí conecto con lo de Pilar entonces qué es lo que yo empiezo a hacer desde esos mediados de los 90 para acá empezar a decir bueno una posibilidad una posibilidad de construir otros sentidos de la educación comunitaria y ayudar a que se vuelva una concepción un enfoque es mirar qué potencia tiene lo comunitario más allá de ese uso extendido y amplio que se hace o sea si ustedes escriben comunitario comunidad peor todavía van a encontrar muchísimas personas pero a mí me parece interesante algo y es que en muchas de las prácticas de educación popular con muchas de las prácticas de trabajo popular la referencia a comunidad o comunitario estaban presentes en muchos de estos grupos por ejemplo de base con los que trabajábamos a los que pertenecíamos decíamos no es que lo nuestro es más comunitario porque no es así paternalista o sea se utilizaba como para diferenciar un sentido con lo estatal con otras prácticas dos me parece muy bonito lo que nos leyó Camilo al comienzo en la tradición de educación popular referencias a comunidad a lo comunitario en fin desde esa búsqueda lo que yo empiezo a encontrar es que el sentido más general cotidiano de entender comunidad como una población pobre en un territorio específico que es como el más recurrente pues se queda un poco corto me recuerdo que cuando nuestro amigo de la Universidad del Valle dice miren es que nosotros al comienzo éramos más comunitarios porque íbamos allá como a trabajar con estos más pobres pero ahora de pronto estamos trabajando con otros sectores sociales entonces yo me hace cortocircuito en dos sentidos desde la educación popular porque nosotros los que estamos en el campo de educación popular decimos nuestra opción popular no es tanto por las poblaciones con las que trabajamos sino por el sentido político que orienta la acción que es fortalecer proyectos, actores sentidos alternativos y lo comunitario que con eso le repito tres minutitos en que fue confluyendo conceptualmente en reconocer que a partir de algunos debates ya no tan recientes de hace siglo y medio que se dieron en los orígenes de la sociología un joven socialista alemán de origen campesino llamado Fertin Antonis va a decir miren comunidad no hay que entenderla como lo está entendiendo ahí como a los pobres de allí sino como un tipo de vínculo de un tipo de valor basado en unos sentidos intersubjetivos en un siglo y medio basados en eso en compromiso mutuo solidaridad lo que nos mandó Alfredo coraje dignidad unos sentidos que hacen que la gente se junte para hacer cosas como de otro modo pero lo más clave en ese momento es que él posicionó esa categoría para diferenciarla de lo que él llamó vínculos societales o vínculos contractuales o vínculos capitalistas lo que él decía bien lo que está generalizando el capitalismo naciente en ese momento en Alemania es que el capitalismo está disolviendo los vínculos y los sentidos comunitarios de vida para instalar unos vínculos basados en el individualismo en la competencia en la relación contractual costo-beneficio entonces yo cuando descubro eso digo bueno ahí hay una potencia muy grande entonces solo con este autor ya estaríamos en otra clave ya no es creo que voy a ir a una comunidad cuando voy a un barrio sino me pregunto es ¿qué tanto hay de comunidad en este barrio? no que hay la comunidad universitaria pedagógica que linda no la pregunta es ¿qué tanto hay de comunidad en los vínculos? entonces aquí a partir de ahí yo sigo como lo decía Camilo explorando y entonces me empiezo a encontrar una serie de autores y de experiencias sociales ligadas a movimientos que reivindican lo comunitario en un sentido crítico y alternativo y le atribuyen como decir estos poderes mágicos uno todos estos sentidos portadores alternativos a la lógica y a la moral a la ética capitalista dos otros autores dicen el origen de la palabra comunitas lo que repite es a una idea muy bonita y es la de una deuda compartida el don la ética de la reciprocidad cuando uno se siente parte de un vínculo comunitario como pasa con algunos pueblos ancestrales cada uno se siente en deuda con ese conjunto de la población y entonces lo que hace comunidad es ese sentido compartido que nunca se agota y que no se limita a tener cosas en común que es una cosa que estos autores plantean por eso yo puedo pensarme lo comunitario más allá de los 10 vecinos con los que vivo porque en muchos casos de los que viven en conjuntos habitacionales pueden haber 200 familias en un bloque y eso no quiere decir que sean más comunidad que el barrio formado tal pero también yo me puedo sentir parte de comunidades de personas que no están aquí a mi lado sino que están en otros lados me puedo sentir parte y construir comunidad con otros con los que nos identifica un proyecto político ético bueno entonces en sí lo que yo quiero afirmar es lo comunitario siento que tiene es una categoría comunidad hoy leída en este sentido amplio que es portadora de unos sentidos muy potentes que pueden por una parte enriquecer a la educación popular estaría en buena medida en el sentido de lo que dice Pilar o sea poner otros sentidos emergentes y en la medida en que asumiendo lo que nos sugiere Lola de que empecemos a conceptualizar a investigar a caracterizar prácticas a hacer propuestas que pasan por lo escrito pues ir volviendo la educación comunitaria una concepción una corriente que pueda incidir marcadamente con unas orientaciones determinadas a prácticas educativas en general o a prácticas populares ya existentes entonces gracias gracias Alfonso como ven hay una rica reflexión unas preguntas profundas que hemos mantenido durante este tiempo hubo un momento en la licenciatura en que los primeros estudiantes nos pusieron en aprietos porque nos querían poner a decidir bueno o comunitaria o popular entonces de ese momento de tensión de se propició una discusión que ha recorrido todo el tiempo supongo que recorre cada uno de los espacios académicos que está presente y que surge de las prácticas que hacemos y que por supuesto ha sido también objeto de la investigación de la reflexión yo quiero para pasar al segundo momento en donde hablemos un tanto más de las respuestas hacia el contexto en este sentido de este momento en el que nuevamente el desafío de la paz se pone en el panorama nacional y allí como la formación de los educadores comunitarios entonces como juntamos esos retos pero creo que empata bien aunque ya Lola nos dijo algo en torno a esto empata bien digamos hacer algunos énfasis y quizá lanzar algunas cosas que permiten problematizar me llamó poderosamente la atención querida maestra esta expresión pobreza política y ese ligada a ese llamado a hacer academia nuestro lugar es la academia sin embargo en muchos lugares y debemos hacer academia investigar fortalecernos teóricamente correr límites en las contextualizaciones y conceptualizaciones ahí ya muy ligada a lo que nos decía Pili y mirar cómo deconstruimos mirar qué hay detrás de los discursos que se mueven en la academia cómo abrimos fisuras cómo encontramos una manera de relacionar academia con coyuntura realidad digamos y sociedad pero me pregunto yo esa pobreza política no está muy entronizada en la academia digamos no es simplemente que a una persona le dan la pregunta que hacía la profe ¿por qué me dan un plato de comida negándome la posibilidad de conseguir mi propio sustento? quiero entiendo muy bien cosas como familias en acción pero preguntémonos la pobreza política que puede haber en la universidad y en relación con educación popular y esto yo tengo una inquietud hoy en día hay un poco estar de moda un poco ser educador popular hay un montón de gente que se dice estar haciendo caso popular y me parece magnífico pero entonces me pregunto una cosa nosotros estamos haciendo análisis de coyuntura la preocupación por los discursos abiertos por ir más allá de la frontera por una forma distinta de leer la realidad nos está impidiendo ver y hacer análisis de correlaciones de fuerza porque a fin y a cabo apuntamos también a acumular para transformaciones más estructurales esto en ningún momento es un llamado a devolvernos pues a lecturas ortodoxas de un marxismo de cuartel ni mucho menos esto es pararnos en el lugar de una tradición de la educación popular en donde necesariamente tenemos dice la profe construir una cultura política al contrario enriquecida desde los enfoques de género desde las miradas de otras conmovisiones de los pueblos ancestrales y trasplantados y renacidos desde la esclavitud por supuesto desde el cuerpo porque esas tensiones cuando y el equipo y Sonia rescataron una palabra que para nosotros es importante nuestros escritos colectivos polifonía nos estamos refiriendo a múltiples tramas relacionales que nos constituyen pero jamás en comunitaria hemos procurado hemos procurado desprendernos de construir una conciencia de clase me parece que hay una cosa que hay que decir que hay que tensionar tuve la oportunidad de estar un año entero hace sí como 25 años o más cuando el padre Mario Pereción hizo participativamente pero de una manera sistemática su libro de análisis de coyuntura hoy veo que nosotros no lo estamos haciendo sistemáticamente y esto no quiere decir que Henry que queremos decir cuando decimos lecturas críticas de la realidad quiero dejar ese punto ahí porque me parece completamente conectado con el tema de pobreza política no sea que simplemente el arribo a la academia nos intelectualiza y es otra forma de despolitizarnos muy bien hay un llamado importante a mi modo de ver a que ese lugar de la academia o el lugar en el que estamos es un lugar de la apertura de ir en una cosa muy conflictiva además una pelea simbólica epistémica ¿cierto? una pelea que pasa por nuestros cuerpos y que nos plantea distintas pedagogías dice Pili y ahí es donde está lo potente de la emergencia de lo comunitario o sea y me parece muy potente porque realmente un mundo capitalista que nos conduce al suicidio colectivo ha entronizado unas formas de entender nosotros no podemos seguir pensando que el capitalismo es una naturaleza sino que es una cultura una espiritualidad de destrucción y de muerte y ha impuesto formas de conocer y de hacer negando otras y entonces esas otras formas digamos es que como que entre más ancestrales más emergentes digamos en cambio hay otras también muy nuevas o sea ahí hay una tensión un debate pero se trata de esto que Pili llama la desuniversalización epistémica el pararnos desde lo alterno desde las autonomías el luchar contra la acumulación por desposesión también en el terreno de lo cultural y de nuestra autoafirmación empezando por nuestros propios cuerpos en donde reside la memoria ¿sí? muy bien eso me parece una cosa muy potente compañero Daniel nos 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 hacía un recuento de cómo surgió allá y nos afirmaba claramente cómo la educación popular la están entendiendo desde esta perspectiva propia latinoamericana de hacer educación como la búsqueda de estrategias de transformación de lo individual y lo colectivo y como algo que trasciende el simple trabajo con poblaciones o sectores o sea hablando de sectores populares como poblaciones y un poco como decía bueno Alfonso ya hizo ese cuestionamiento un poco más como desde la perspectiva y el enfoque de la construcción del proyecto histórico político nos han puesto un reto a la investigación la memoria del proceso y Alfonso como lo viene haciendo en sus charlas en sus libros en esta enriquecedora problematización de ese polisemantismo de la palabra comunitaria que nos ha puesto a construir porque cuando hay un significante tan abierto pero tan prometedor el asunto no es saber en donde encontramos la verdad sino rastrear mucho para construir nuestra propia perspectiva si es que lo queremos valioso para nosotros vamos a pasar un poco con estas tratando de haber recogido y problematizado un poco a las otras dos preguntas bueno como es esto de educarnos como educadores comunitarios pretender educar a otros como educadores comunitarios y en este contexto en el que definitivamente la coyuntura de la paz se pone al centro de cualquier construcción cultural política social en este mundo del país hacemos la misma ronda les parece o al revés como yo me había tomado más minutos antes lo voy a cerrar ahora sí muy corto porque además lo justo es que uno habla sobre lo que ha trabajado más juiciosamente acá esta invitación de la segunda pregunta creo que es un desafío político y pedagógico a cualquier colombiana o colombiano y creo que pues no podemos tenemos algo que decir así sea poco elaborado entonces claro creo que en este contexto que ya ni siquiera es que viene sino empieza a darse asociado al proceso de negociación entre el gobierno y en primer lugar inicialmente con las FARC y al parecer en ciernes con el ejército de liberación nacional pues nosotros desde esa conjunción educación popular educación comunitaria como que podemos decir algunas cosas entonces uno que ya también es un lugar común afortunadamente por lo menos en espacios como la pedagógica y es poner en sospecha crítica los usos generalizados de la idea de paz en el sentido de asociarla o limitarla solamente a los resultados mágicos que saldrían de la firma de un documento entre dos partes combatientes en un conflicto y suponer apoyados en la experiencia vital muchos autores que no vienen de la educación popular pero que nos hacen caer en cuenta que la paz es mucho más es decir que la paz incluso en la propia tradición cristiana está asociada a la justicia social y muchos autores han ubicado eso como decir que significa y aquí varios de los colegas se han hecho una reflexión pero entonces la primera cosa sería esa entonces si tenemos una noción una concepción de paz que no se limita a a la cese de una confrontación armada la cual saludamos de todos modos implica la construcción y reconstrucción de unas condiciones sociales sociales de justicia de equidad que podríamos decir no desaparezcan el conflicto o sea el postconflicto porque para algunos también desde nuestras concepciones de análisis social sabemos que el conflicto pues es intrínseco en la vida social está atravesado en la vida que haya diferencias desigualdad pero entonces ya la otra cosa es que creamos que el tratamiento del conflicto recurra necesariamente a la confrontación armada que no siempre es violencia la violencia también desborda la idea esa que se le ha limitado y entonces primera idea es eso ya como educadores populares y comunitarios sería como ponemos en sospecha los discursos que se van volviendo hegemónicos tanto sobre la paz como del conflicto y tratamos de darle un contenido más amplio más crítico en la medida en que lo que a muchos de los que animamos de estas tradiciones críticas nos alarma es que está coincidiendo por ejemplo esperamos que no perversamente este proceso de negociación con el incremento también en la materia de las políticas gubernamentales una serie de medidas y que precisamente muy lesivas para la vida en paz de los colombianos minería extractiva megaproyectos lo estamos viendo en nuestro campo pues toda una arremetida de medidas orientadas a neoliberalizar aún más la educación entonces lo que viene ese desafío es como teniendo una convención ética de la paz y todo eso más profunda nos la vemos con estos conflictos que están ahí que van a ser muy duros dos ubicándome desde la perspectiva de lo comunitario que estaba planteando podríamos decir miren una de las consecuencias del largo conflicto armado y violencia en el país es que en buena medida ha afectado ha destruido vínculos y sentidos de lo comunitario pareciera que una de las primeras cosas que buscan los actores paramilitares es precisamente sembrar el miedo la desconfianza y entonces hoy también se ha vuelto un lugar común pero en el cual estoy de acuerdo y es que el conflicto pues ha la metáfora es ha roto el tejido social y es cierto en buena medida ha generado miedos ha generado claro y eso no podemos leerlo solamente en esa clave más como estructural que venía de la tradición de la educación popular claro es evidente la lucha de clases está evidente la presencia del imperialismo sino que como hemos aprendido de lo que hace Pilar y otros compañeros cercanos está la primera víctima es el cuerpo y el alma y la subjetividad entonces ese acumulado que tenemos tanto en la educación popular como de estos sentidos emergentes de la educación comunitaria nos da tercer punto muchas herramientas precisamente para interactuar pedagógicamente vea ustedes toda esta generación que se está formando como los comunitarios van a tener mucho trabajo para precisamente interactuar desde una perspectiva pedagógica crítica popular y comunitaria en esos contextos afectados que siguen estando atravesados por conflictos que han afectado cuerpos vínculos sentidos y que precisamente también podemos ser portadores ya no en ese sentido vanguardista de llevar las luces de la revolución pero si en esa interacción contribuir a que surjan y se afiancen estos sentidos que estamos aquí proponiendo de lo comunitario ligados a estos otros valores de la solidaridad del compromiso de la búsqueda de una justicia estable entonces básicamente es lo que yo querría compartir para que haya posibilidad de diálogo gracias alfonso de quien sigue profe Daniel bien pueda bueno pues estamos de acuerdo en el ejercicio que ustedes han planteado aquí de pensarnos la educación popular en este contexto posacuerdo si está si está no hola bueno en la universidad del valle venimos haciendo un ejercicio similar desde el grupo de educación popular desde el hace dos años de ver cuáles son los retos cuáles son los desafíos que nos plantea pues este nuevo escenario del posacuerdo primero saludar pues el término o sea nosotros somos amigos de de unos programas de un programa que se llama estudios políticos y resolución de conflictos y ello y hemos tenido la discusión pues a veces muy poco profunda de es posconflicto o es posacuerdo bueno yo creo que en esto por lo menos estamos convencidos de que el conflicto hace parte de nuestra realidad social de nuestra vida diaria y que pues por el hecho de que se firme un acuerdo entre la FARC o entre el ENE y el Estado pues no va a acabarse el conflicto y vamos a pasar pues a una era del posconflicto y mejor dicho un paraíso terrenal el posacuerdo nos parece un término más apropiado en ese sentido también siendo muy críticos de que a pesar de que se firme un proceso de paz entre los actores en contienda eso no va a implicar por ejemplo que el modelo de desarrollo vaya a ser puesto en cuestión por lo menos por lo que hemos conocido que el modelo de desarrollo va a seguir siendo extractivista va a seguir siendo privatizador de lo público va a seguir siendo capitalista y que de alguna manera esa lucha continúa o sea esa lucha para los educadores y las educadoras populares continúa y no se va a acabar porque se firme la paz el otro tema es que la salud como tal la educación que es algo que en la Universidad del Valle los estudiantes sobre todo han estado muy pendientes del tema de los hospitales públicos y eso nos llevó a que el semestre pasado tuviéramos un receso largo que apenas terminamos el semestre anterior pues tampoco se va a resolver por el tema de la negociación de la FARI y el Estado sino que va a ser una lucha que va a continuar entonces ahí no podemos pues dejarnos ilusionar de que con la firma del proceso de paz estos otros problemas que tienen que ver con la estructura política van a terminar entonces no podemos caer pues en ese ilusionismo y por eso nos parece pues políticamente correcto si lo podemos señalar el término de posacuerdo bueno hay algunos retos que hemos reflexionado que para la educación popular surgen en lo pedagógico o sea en esta idea de mirar nuevas concepciones nuevas digamos formas de intervenir desde la educación estos nuevos contextos pues el tema de la resocialización el tema de la reparación y un tema fundamental que señalaba al comienzo en el escrito que nos envió el profesor Guiso el tema de la reconciliación es algo que bueno y eso sí reconciliación qué va a pasar cuando lleguen los hijos de los estudiantes de los desmovilizados a los colegios qué va a pasar cuando lleguen los mismos desmovilizados a las universidades a estudiar entonces ahí es donde vamos a ver qué va a pasar con el tema de la reconciliación y ahí es donde el tema de la reconciliación se ha convertido en un punto clave para la línea de investigación o sea hay una línea de investigación que se ha centrado esencialmente en este tema el tema de la reconciliación de la convivencia y que queremos desde el grupo de educación popular hacer aportes allí pensamos como lo plantea uno de los uno de los directivos de la CEAL profesor Edgardo Álvarez que los educadores populares somos o debemos ser profesionales de los vínculos o sea que allí hay una tarea importante para los educadores populares y los educadores comunitarios y que vamos a necesitar mucho trabajo de investigación mucho trabajo en términos de nuevas digamos formas de asumir lo pedagógico para trabajar sobre este asunto de los vínculos los vínculos a nivel familiar a nivel de pareja a nivel escolar a nivel comunitario a nivel institución comunidad y en esa medida se ha convertido en una línea de trabajo importante para digamos para el grupo o sea que allí nos hemos planteado un reto en esta parte del trabajo sobre los vínculos el otro reto tiene que ver con la reinvención de la escuela no podemos pensar que si vamos a digamos a generar un proceso de paz vamos a poder mantener el mismo tipo de escuela que tenemos o sea hasta donde estas escuelas que tenemos nos van a ayudar realmente a construir el proceso de paz y ese es otro reto que tenemos que nos hemos planteado desde el grupo para reinventar esa escuela diría uno de los profesores de aquí de la pedagógica el profesor Daniel Nieto disoñar la escuela eso digamos como reto pensar en una escuela inclusiva en una escuela que pueda generar relaciones entre las comunidades digamos los estudiantes regulares pero también los otros estudiantes que han llegado a las escuelas como y que van a llegar como los desplazados como los mismos desmovilizados como la población en situación de discapacidad como la población diversa sexualmente o sea este tipo de retos para la escuela son un asunto que nos debe llevar a pensar como la educación popular puede hacer un aporte para construir esta nueva escuela el tema de lo intercultural el tema mismo de la primera infancia para el programa nuestro ha sido clave la relación con primera infancia de pronto porque en la universidad no hay un programa de licenciatura en primera infancia eso ha permitido que los educadores populares empiecen como a meterse en un terreno que digamos que no está copado por otros profesionales entonces eso nos ha facilitado y muchos de los estudiantes han sentido la inquietud de hacer sus prácticas y de hacer sus procesos de investigación en los CDIs en los jardines y allí hemos visto que se puede digamos consolidar un trabajo de formación de educadores populares para atender este tipo de población y este tipo de retos educativos en cuanto a lo a lo socio comunitario hay un reto que que bueno ahorita señalaba Alfonso al profesor Marco Raúl quien plantea que desde la educación popular debemos apuntar a a no a no dejarnos meter en esa separación que ha hecho el Ministerio de Educación Popular de las educaciones de las modalidades perdón del Ministerio de Educación Nacional de las educaciones de las modalidades de educación la educación formal la educación bueno sería bueno tener el Ministerio una propuesta que también pueden plantear la educación bueno entre educación formal educación informal y educación no formal o sea esa separación de la educación popular no puede aceptarse se tiene que plantear más una educación que que trascienda ese tipo de separación es más hablamos ahora que cuando estábamos buscando la renovación del registro calificado de la licenciatura el Ministerio empezó a presionar empezó a demorar la resolución de renovación pidiéndonos que nos cambiáramos de denominación y entonces que nos ubicáramos en las denominaciones que dice la Ley General de Educación entonces nos proponían que nos llamáramos educación para adultos o que buscáramos lo de pedagogía social y así como ustedes aquí han tenido la discusión sobre licenciatura en educación comunitaria y licenciatura en educación popular nosotros allá tuvimos fue la discusión entre licenciatura en educación popular y profesional en educación popular o profesional en educación social nos tuvieron como dos años haciendo una discusión afortunadamente logramos mantener en la denominación la licenciatura en educación popular y eso yo creo que ha sido una digamos una fortaleza una fortaleza porque nombrarnos nombrarnos desde digamos desde lo marginal nombrarnos desde los intersticios del sistema educativo nos ha ayudado a pensar la educación de otra manera nos ha ayudado a pensar en una educación más integral en una educación más interdisciplinaria y yo creo que ahí en esa mantenernos en ese lugar de lucha en ese lugar de de defender un digamos un lugar que va en contravía de las denominaciones oficiales ha sido positivo en un momento pensamos que que estábamos nadando contra la corriente y que algún día nos iba a tocar ceder pero bueno no cedimos y eso nos fortaleció nos fortaleció al mantenernos como con el nombre de la licenciatura en educación popular y nos ayudó a a posicionarnos al interior de la misma universidad y creemos que también en la relación con con el ministerio ahora acabamos de entregar el informe de auto evaluación pues para estos fines de acreditación y una de las reflexiones que surgió de ese proceso es que definitivamente así nos llamamos así nos hemos llamado y así nos vamos a llamar en términos ya digamos más concretos desde lo académico vale la pena pensar en en una formación de profesionales en educación popular en una modalidad virtual o sea alguna vez la tuvimos cuando les hablaba de la modalidad desescolarizada que más o menos fue entre los entre los años ochenta y ochenta y siete y noventa y cinco más o menos y ahí tuvimos unos egresados que además pertenecían a diferentes sitios del país amazonas orinoquía y que todavía los tenemos con algunos tenemos algunos vínculos sería bueno recuperar ese tipo de estrategia sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de mejores plataformas virtuales y yo creo que hay una experiencia en el caso nuestro que podríamos recuperar y que vale la pena mirar si digamos en otros contextos universitarios se puede dar el tema de la profesionalización bueno mantener esa oferta para nosotros ha sido muy importante mantener la oferta de la licenciatura en el pregrado y mantener la oferta de los posgrados o sea eso ha llevado a que muchos de nuestros egresados puedan tener una oportunidad de formación posgradual y que se ofrezca desde el mismo grupo y desde la misma universidad ustedes saben ahora que pues un pregrado no es suficiente para abrirse terreno en el campo laboral y vale la pena tener esas oportunidades en digamos como oferta para nosotros lo territorial también tiene una importancia en términos de retos porque por ejemplo tenemos cerca a Santander de Quilichao que ha sido una zona de mucho digamos una zona donde se ha dado la confrontación armada y donde tenemos muchas víctimas pero también tenemos personas que han pertenecido a estos grupos armados y ahí hay una digamos la posibilidad de abrir una oferta ni la Universidad del Valle tiene una sede en Santander de Quilichao entonces eso digamos que también es una opción de trabajo que nos va a permitir aportar en este proceso de la construcción de paz el tema de Buenaventura también ustedes conocen la Universidad del Valle también tiene una sede entonces eso estaría dentro digamos de los retos que tenemos desde el contexto académico como grupos de educación popular bueno yo creo que esas son como las ideas generales que puedo plantearles desde la experiencia del grupo de la Universidad del Valle profe muchas gracias Pili bueno retomando la pregunta cuáles nuestras posibles contribuciones al contexto actual de post acuerdo a diferencia de la primera pregunta esta quisiera pensarla quisiera abordarla fundamentalmente de las reflexiones que de la línea de memoria corporalidad y prácticas de autocuidado y cocuidado venimos adelantando en ese sentido quisiera tratar de hacer un abordaje quizás desde otro lugar pero aportando así a estas polifonías y es como entender la construcción de la violencia y del conflicto a nivel de o en el contexto de una larga duración quisiera hacer hincapié en ello porque desde esta larga duración particularmente podemos entender el impacto que produjo sobre los pueblos de América la implementación del proyecto moderno civilizatorio el mayor alcance de dicho proyecto lo encontramos hasta el día de hoy en la construcción de ese no lugar de la existencia en la negación de unos seres sobre la base de la superioridad de otros consideramos que este vaciamiento de la vida es lo que ha llevado en distintos momentos de nuestra larga historia a legitimar la violencia la intervención y las múltiples formas de aniquilamiento no sólo las físicas nos recuerda Boaventura como las más visibles sino las lenguas y con esto las cosmogonías como los campos aparentemente más intangibles por ello desde la línea de memoria corporalidad aunada a las prácticas del cuidado y el cocuidado pensamos que para contribuir en la disolución del conflicto armado reciente es necesario transitar y comprender el alcance de una matriz de dominación que para nuestro caso es a la vez moderna y colonial por eso nuestras búsquedas han estado más enfocadas en la restitución del ser que en este caso parte por develar desde los cuerpos y las memorias las estructuras de racialización jerarquización y exclusión presente en las sociedades contemporáneas y por supuesto en las luchas impulsadas actualmente por la descolonización al trabajar desde este espacio de una memoria del desprendimiento buscamos además transformar transgredir y sanar la memoria en ello cumple un papel importante lo que hemos denominado el despertar de la conciencia corporal la relación del cuerpo y el territorio entendido como unidad la reivindicación de prácticas diversas de transgresión en todo ello en todo ello el arte y la política la expresión de las culturas las estéticas que constituyen las estéticas se constituyen en síntesis y además en vehículo que transforma y sana este lugar de la restitución y de la reexistencia nos convoca en primera instancia a reconfigurar la noción de comunidad acudiendo al pensamiento aviallalense en especial con respecto al sentido de inmanencia que da cuenta de la inquebrantable relación entre cuerpo naturaleza y cultura al igual nos convoca una vez más a un proyecto no humanista en los términos ilustrados y del derecho convencional sino de una humanidad enfocada desde la liberación y que en la perspectiva freiriana y de Franz Fanon filósofos psiquiátrico psiquiatra y líder de las luchas contra el racismo permitirían superar la lógica opresor oprimido colonizador colonizado son estas reflexiones quisiera pedirle a Camilo le he traído un poema de Aimé César de Martinica uno de los primeros líderes que posicionan las luchas contra el racismo ¿quieres que lo lea ya? claro por supuesto bueno eso merece que nos paremos aquí pues yo me iba a sentar aquí para que me vayan en la mesa no es eso tan bello se llama blues de la lluvia aguacero bello músico al pie de un árbol desvestido entre las armonías perdidas cerca de nuestras descuadernadas memorias entre nuestras manos de derrota y pueblos de extraña fuerza dejamos colgar nuestros ojos y naciente desarrollando el cordón de un dolor sollozamos gracias gracias bueno escuchamos a Lola después de esa intervención pues que hoy dice uno queda en la olla sin embargo yo me había referido en algo a la pregunta de ahora lo que pasa es que yo hice un revuelto ahí pero para para finalizar estando con unos maestros también sobre esto hay que hacer me acordaba yo de un texto que leí sobre teatro de formación teatral y decía que en la edad media cuando un pueblo quería construir su catedral no llamaba al obispo ni a los curas ni a los clérigos llamaba era al maestro de catedral que era una persona que sabía que tenía conocimiento de esoterismo de alquimia de todo eso y era reconocido y yo me preguntaba y allá se planteaba la construcción de las catedrales que una vez decidido pudieran durar 300 años eso no importaba pero había decidido hacer su catedral yo me preguntaba si la construcción que se nos presenta ahora la posibilidad de construir un proyecto de país un proyecto de sociedad distinta estando en ese proyecto nosotros seríamos las personas reconocidas para hacerlo qué posibilidades nosotros tenemos de contribuir a esa construcción cuáles son nuestros saberes qué es lo que nosotros vamos a aportar a esa construcción entonces yo dejaría esa pregunta qué es lo que nosotros estamos es decir plantearme también como la concreción de mi compromiso es decir qué es lo que yo puedo hacer y dar en este momento con obviamente con las limitaciones y las posibilidades que todos tenemos pero creo que hay una pregunta también concreta para hacerse y yo dejaría en términos del aporte de la educación popular al momento que tiene que ver que yo tuve que ir a Barranca y conversar con gente que estuvo en la situación álgida de lo ustedes saben que por allá pasó la muerte así espantosa les tocó vivir una situación espantosa y ellos me decían mire el tema de esa época el tema de esa época era el duelo claro estar en esa situación tan espantosa el duelo pero ellos les decía yo les decía bueno pero el tema de hoy cuál es ellos me decían el perdón y la reconciliación es que eso que a la comunidad vayan a llegar de uno y otro lado de uno y otro actores cómo es que vamos a manejar eso y ustedes que trabajan en lo comunitario pues tienen que ver con eso es decir qué vamos a hacer con la recomposición de eso que llamamos grupos comunidades cuando vamos a tener justamente la presencia de toda la tragedia de todo el dolor de todas las cuestiones de diferencia qué vamos a hacer ahí y yo decía pues desde la educación popular hay una trayectoria en un campo que yo lo plantearía también no sólo en términos de la parte metodológica y demás sino yo vuelvo acá a la responsabilidad académica frente a esto en la trayectoria de la educación popular desde Freire hasta el día de hoy está el tema del diálogo y creo que tiene una potencia hoy muy grande porque el diálogo es la propuesta pedagógica de la educación popular entonces el diálogo pero visto también no como el diálogo que pudiera comprenderse de la educación popular que se hace en la escuela o fuera de la escuela no porque es que la educación popular es la propuesta desde los intereses de los sectores populares para la sociedad en su conjunto entonces para esa sociedad en conjunto que va a tener que afrontar esa situación ¿en qué medida el diálogo nos puede aportar? diálogo dentro y fuera entonces yo les dejo esa pequeña tarea miren que salen unas tareas y unos ejes de acción a raíz de las reflexiones de los compañeros acá en la mesa muy importantes para todos en general pero muy en concreto para nuestras licenciaturas nosotros aquí en comunitaria nos hemos dicho varias cosas ¿sí? venga que nos paramos en una epistemología de frontera lo hemos dicho y lo escribimos pretendemos ahora que que el ministerio nos puso afilar el hacha con la que nos quiere cortar la cabeza estamos peleando nuestra acreditación de calidad ¿no es cierto? sosteniendo lo que hemos dicho que tenemos una que hacemos una nos paramos de una epistemología de frontera que nos paramos desde una interculturalidad no estoy refiriéndome solamente a lo étnico sino más profundo aún por eso también hablamos de una interseccionalidad como concepción de derechos estamos hablando de una opción que decimos antisistémica y una ética de la liberación hemos hablado de una opción por el autocuidado por el cuidado de sí de los otros de una perspectiva estética ¿no es cierto? en fin seguramente se me quedan otras cosas que nos decimos y que están allí siempre cuando entra la angustia de nuestros estudiantes y de los egresados que la viven cuando no encuentran trabajo les digo porque se lo repetí ustedes nunca van a dejar de tener trabajo otra cosa es que fácilmente encuentren empleo quiero decir con esto con toda claridad que estar estudiando acá y como el equipo bello de compañeros con los de compañeras y compañeros con los que trabajo a diario es una opción de vida aquí hay una militancia profunda por la transformación por ser nosotras y nosotros mismos y creo que eso tenemos que decirlo porque es un elemento de testimonio a ese elemento de testimonio se le suman unas tareas que este foro este panel nos deja yo voy a tratar de hacer el recuento mire hay una hay una primera a la que quiero referirme que la manifiestan en distintas dimensiones y profundidades todos los panelistas yo quisiera recogerla alrededor de esta expresión central la preocupación por los vínculos decía el profesor resocialización reparación resocialización en fin como reconstruir todas las tareas decía Alfonso relacionadas con la reconstrucción del teguido social todo lo que tiene que ver con el diálogo y de que se necesita hablar en las comunidades como estar allí el diálogo nos dice Lola en fin encuentro ahí un gran un gran asunto me parece que se le aporta esto también esa necesidad de esa mirada profunda en la larga duración que se hunde en lo cultural en lo corporal y entiendo muy bien no solamente en la lectura estructural de perdón un tico en la lectura estructural de los problemas sociales entonces aquí creo que ahí estamos parados creo que la licenciatura sus estudiantes sus trabajos de grado van muy hacia allá pero en este contexto como de esto potenciamos para dar también respuestas nacionales aquí estamos tratando de trabajar lo de la red de educación de adultos y adultos creo que va a ser una propuesta que la misma universidad no solamente comunitaria podamos ofrecer al país en este contexto para que en todos los territorios puedan llevarse un tipo de educación de adultas y adultos con enfoque popular y comunitario con estas características ¿no es cierto? que permita hacer otra cosa muy bien mire veo aquí una insistir en el tema de la responsabilidad académica y de la construcción de cultura política parecieran como dos cosas distintas este tema de la formación política profunda de las lecturas de la realidad de los análisis parece distinto a esto otro que estábamos hablando pareciera que nos pusiera a hablar otra vez de entonces cosas por allá muy externas y sin embargo así como se está en esos procesos muy del cuerpo estamos en un mundo globalizado de conflictos y si eso viene de la larga duración quizá la más corta que deberíamos tener en cuenta es de la segunda guerra mundial para acá desde donde nacemos como educación popular acordémonos que ya Fran Fanon está muy presente en la pedagogía del oprimido entonces aquí hay un problema que entender este asunto de cómo construimos una vida pero también alternativas reales a una sociedad que no quiere tener alternativas a ella que se ha impuesto con su fetichismo de mercado y su gran capacidad de hacer daño a las vidas a la naturaleza entonces necesitamos un ejercicio muy fuerte de comprensión y siento aquí un debate quiero dejarlo planteado viejo pero que lo tenemos que retomar y que se puede expresar no para resolverlo como dicotomía sino todo lo contrario entre otras cosas porque creo que estamos dando pasos que van más allá de la dicotomía la política lo político la sociedad política la sociedad civil el trabajo en la vida cotidiana y los esfuerzos de transformación estructural o sea creo que aquí hay unos elementos que podemos retomar reto investigativo tarea la reconstrucción de la memoria de los procesos de educación popular en nuestro país creo yo que también nos va a arrojar mucho si ahí miramos como eso está ligado a una historia de la educación de los derechos humanos en Colombia muy bien decían acá es necesario pensar nuestro lugar en las políticas públicas a raíz de todas las disposiciones del ministerio y todo esto he venido insistiendo desafortunadamente en Colombia el derecho a la educación no existe la política pública educativa del país se rige por la política de formación de capital humano más otra manera peor de fetichización del capital del fetichismo de la mercancía en relación con el ser humano no hay que ese concepto de capital humano que rige toda la política educativa lo hemos sentido en los últimos en el último tiempo contra la formación de maestros una cosa allí muy fuerte y hay que hacer una cosa muy importante en comunitaria en todas partes se refería al profe o sea tenemos que ser capaces de comprender esas políticas pero también de incidir en ellas y hacerlas decía el ministerio de educación popular el profesor Daniel pues no pues es que si le hacemos marchitas a Gina para que haga lo que nunca va a hacer porque no cree en eso es que nos toca a nosotros llegar a hacer eso es decir cómo formamos gente capaz también de administrar y dirigir la política educativa de investigarla muy bien dice en últimos sentidos unas modalidades virtuales de licenciatura no es cierto una propuesta de posgrado decía el profesor veo que es mucho sería muy interesante poderlas pensar de conjunto nos va el esfuerzo va a ser conjunto va a ser más exitoso estamos hablando de esto queda una polémica creo que cierro con este punto porque queda abierto en relación con desde la educación popular y proceso de paz yo pienso que la primera tarea es que hay que hacer análisis de coyuntura o sea no llegamos a esta paz por unas relaciones geopolíticas casuales ni por unas relaciones y un conflicto casual y yo aquí no estoy haciendo tremendismo ni nada esto así como puede parar en posacuerdo en posconflicto puede parar una guerra civil inclusive una guerra regional miren como están las cosas en Venezuela entonces hay que hacer análisis cuidado eso que no es para hacer catastrofismo ni nada sino para que dentro de las tendencias y los conflictos nosotros nos ubiquemos en esa correlación de fuerza relativa para potenciar nuestras capacidades y entonces aquí hay un derecho en disputa que es el derecho a la paz que yo creo que la oligarquía colombiana no está en capacidad no quiere garantizárselo al pueblo y son los sectores populares a través de una democratización profunda de la sociedad y del estado quienes pueden construir eso la primera tarea es dar una orientación en muchas partes de este ejercicio entonces queda ese debate porque es que nos dice Alfonso los usos de la palabra paz que si acuerdo pues acuerdo eso puede ser si no lo tomamos en un sentido pues nos podemos quedar haciendo simplemente un ejercicio de cómo hablar correctamente ¿no es cierto? es decir pero creo que los compañeros no apuntan a eso sino a lo profundo porque dice el profesor Daniel pues sí el problema es que puede ser que definitivamente termine la confrontación armada con las insurgencias y el estado pero el capitalismo sigue igual ¿cierto? el sistema no se modificó y un elemento último que quiero señalar acá lo decíamos ayer también aquí hay que mirar qué han aportado los sectores populares organizados los indígenas las mujeres las comunidades afro los estudiantes porque no se llega allá solamente por presión ni las bombas del plan colombiano ni porque los chinos tal vaina no se llega porque aquí hay un pueblito que en medio del holocausto terrible a lo que lo ha sometido el estado ¿no es cierto? de genocidio ha peleado día tras día entonces me parece que es horizonte de la educación popular reconstruir y mantener esa lucha no solamente hacer la memoria de los dolores sino de la resistencia que es la que nos permite alimentar el proceso de liberación espero haber recogido de la mejor manera me comprometo a hacer una síntesis a pasarla a ver que nos quede aquí algo como un testico de esto mire quiero hacer una cosa vamos a ir cerrando la jornada primero que todo preguntarle a Mario ¿cómo vio esto? ¿qué lo sugiere? entonces unos minuticos profe unos diez minutos si nos hace el favor no da pena ser tan míralo bueno muy buenos días a todos y todas con el gesto amable que ha tenido una y de las pilares de la licenciatura que condensa no solo sabiduría sino mucho compromiso con ese detalle me atrevo a plantear unas pequeñas cosas primero un recuerdo estábamos en el suroriente de Bogotá en diálogo abierto porque esa me parece a mí que es una de las características centrales de la educación comunitaria y veíamos cierta dificultad en ponernos de acuerdo en como la orientación que debíamos seguir nuestras actividades en el sector y entonces uno de los participantes se levantó y dijo lo siguiente nuestros sueños son unos puntos en el horizonte es difícil alcanzarlos pero caminamos con decisión a su encuentro yo creo que esto resalta la dimensión de la utopía pedagógica en la cual estamos insertos caminando hombro a hombro por eso me parece a mí que este panel arroja una serie de luces importantes sobre el sentido de la educación comunitaria en el horizonte de la educación popular a manera no de síntesis porque es muy difícil ya apretadamente Camilo ha hecho un esfuerzo supremamente importante para sellanarlos como diría yo como el estallido de las luces que ha aportado este panel yo diría que en primer lugar hay que resaltar que la educación comunitaria es una propuesta político pedagógica y que en ese carácter como propuesta política pedagógica se orienta a la construcción de vínculos sociales solidarios en su momento planteaba yo hace años que lo comunitario es y tiende a ser lo público solidario la emoción me conmueve lo público solidario es lo comunitario y esto lo aprendimos en el contacto vivo por ejemplo con los indígenas de Colombia en su oportunidad el presidente de la ONIC estuvo con nosotros y le dijimos cuéntanos para ustedes que es la comunidad el simplemente corrió una tiza en el tablero pintó una casa y digo para nosotros y puso una palabra en cuna para nosotros la traducción de esa palabra es construir entre todos la casa en medio de las dificultades las conflictividades que no siempre son conflictos sino gérmenes que trae la convivencia interhumana por eso esa búsqueda que está liderando el profesor Alfonso y que empuja a varios de los participantes de la licenciatura a explorar el sentido de lo comunitario me parece vital ahora bien esa construcción de vínculos sociales solidarios a mi a mi parecer se hace desde los procesos de participación de movilización y de inclusión lo cual supone que efectivamente hay una apertura a reconocer la diversidad y a reconocer la posibilidad de convergencias y finalmente me parece a mi que entonces esos procesos de participación movilización e inclusión se van dando y tienden a fortalecerse desde el horizonte de la educación popular no hay contraposición sino articulación y se articula lo que aparentemente es diferente pero que tiene unas raíces centrales de identidad profunda yo quisiera en este momento resaltar en esta construcción además del papel preponderante que ha tenido el profesor Alfonso el profesor Jorge Posada los integrantes del programa que nos recordaba el profesor Alfonso del Preco el programa de educación comunitaria con el liderazgo de Rosa María Cifuentes y resaltar desde luego me parece a mí la figura para mí muy importante en la construcción de la licenciatura la figura de Mercedes González Lanza todo su acumulado sobre derechos humanos cultura democrática y búsqueda de la paz se hizo el esfuerzo de que permeara la propuesta de educación comunitaria que iba construyéndose para atravesar los procesos de debate en los consejos de facultad y en el consejo académico y en el consejo superior hago una mención especial de la profesora Mercedes González Lanza quien el 13 de marzo del año pasado habiendo salido el día anterior de dictar su seminario de derechos humanos y educación comunitaria en la universidad solo después de un día falleció deja un legado supremamente importante y ahora que hablamos de memoria creo que hay ahí un conjunto de elementos fundamentales para fortalecer la memoria de la universidad de esta manera me parece a mí que las tareas muy bien resumidas por el profesor Camilo las perspectivas que se han aquí visualizado invitan a algo que la profesora Miriam Zúñiga mi amiga del alma de la universidad del valle con quien tuvimos la oportunidad de compartir la dirección general de educación popular y de adultos porque el enfoque fue ese del ministerio después lo desvirtuaron pero nosotros logramos hacer con las comunidades territoriales propuestas de educación popular y comunitaria como los CAEPAS digo que recordando a Miriam Zúñiga que en una oportunidad en un taller sencillamente concluyó arremanguémonos porque hay trabajo para todos y para todos justamente en este momento de homenaje de conmemoración a nuestros maestros y a compañeros que han estado en la licenciatura quería referirme a Merceditas hace ya ocho años tuve la oportunidad de quedar a través del concurso para la carrera docente en educación comunitaria como pasa el tiempo si ha sido muy agitado la persona que me tocó cerca en el escritorio que me asignaron era Merceditas hablábamos a diario tomábamos tinto y hablábamos mucho de la realidad política del país y es la ocasión de traer estos recuerdos como tú lo haces porque junto con las otras personas acá presentes otras no presentes han sido las personas que dieron origen a esta posibilidad de que estuviera en la academia la educación popular como nos lo contaban hace un rato Merceditas me decía siempre en tono de regaño Camilo usted siempre piensa con el deseo no piense con el deseo no he podido hacerle caso pero si y gracias un poco a eso tenemos presente a Mercedes y nos deja otro reto el profesor Mario hay que seguir reconstruyendo esa es la misma investigación también por el mismo lado que nos pedía Alfonso muy bien vamos a hacer un homenaje si señor claro yo quisiera no dejar pasar el momento para resaltar el papel fundamental de varios profesores de la facultad de educación y de diversas facultades pero especialmente quiero resaltar el trabajo tesonero en todo sentido de Raúl Infante siempre siempre atento al análisis político pedagógico y a las coyunturas y especialmente comprometido en una actividad específica de trabajo en las comunidades de Bogotá justo vamos para allá entonces yo quiero plantear ante todo unos sentimientos que son míos pero creo que los podemos estar compartiendo yo siento una inmensa gratitud ante cada uno de los compañeros Raúlito vino deberíamos si estaba especialmente invitado para hacerle este homenaje no porque sea los fundadores de la educación popular pero si es que si Raúl cuando llegamos a la licenciatura en esos tiempos en que se nos llegaba hasta mitad de semestre peleando para tener salones estuvimos varios semestres con Raúl en unos ajites no hoy estamos revacán cierto aquí están varios de los estudiantes con los que empezaron y con los que empezamos y bueno hemos ido pudiendo hacer cosas aunque nos faltan muchas y justamente pues este trabajo permanente de análisis del conflicto en la escuela de la reconstrucción permanente de la memoria de la licenciatura y la tarea diaria de llevar a la práctica lo que los compañeros compañeras mayores tejieron en unas discusiones y en dos documentos realmente quien le puso el pecho ya en la práctica a ese ejercicio fue Raúl quiero decir esto una inmensa gratitud a cada uno de los compañeros a Lola a Mario a Alfonso a Pilar a Jorge Jorge Posada nos vino bueno queríamos hacerles y vamos a hacerles ese homenaje el día de hoy tenemos una sensación también de responsabilidad es decir oyéndolos habiendo sido formados por ellos quedamos con un encargo quedamos con una deuda hacia atrás y otra hacia adelante porque la idea de este proceso es que cada uno en su momento digamos con sus desafíos se encargue de ese tiempo y entonces lo habemos hablado bastante con las compañeras con Sonia y todo porque esta licenciatura ha recibido una responsabilidad esa ha recibido un encargo no solamente como personas cada uno sino como una colectividad que tiene una tradición y que tiene unos desafíos hacia adelante con todo el afecto con todo el cariño entonces profe como es la cosa vamos a empezamos por el profesor Mario realmente es algo simbólico pero con mucho cariño con mucho afecto que hemos preparado como hemos preparado esta semana pero este momento tan especial queremos hacerles entrega de un detalle muy sencillo en manos o más bien de manos de estas nuevas generaciones de los estudiantes de primeros semestres pero también de los que ya se están graduando y de los primeros egresados no mentiras el es más reciente de los egresados porque creemos también en la esperanza en que la transformación la estamos construyendo desde hoy pero que seguramente dará sus mejores frutos en las generaciones venideras entonces pues sencillamente para profesor Mario se queda todo está fríamente calculado profesor Mario muchísimas gracias 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 al profesor Mario le entrega el detalle el compañero egresado licenciado colega Sergio muchas gracias Sergio ha estado además aquí toda la semana ha sido algo muy bonito tener varios egresados y egresadas que sabemos que las mismas dinámicas del trabajo y las situaciones personales hacen que no puedan estar pero hay una compañera incluso que se vino desde Medellín Alicia gracias por acompañarnos en la semana y esta noche vamos a tener nuestro encuentro especial con egresados y egresadas de la licenciatura porque esta es una apuesta colectiva de varias generaciones de varias décadas que seguiremos construyendo y apostando desde esa perspectiva nuestra maestra por excelencia la maestra Lola Sendales entonces Angélica gracias Gracias. Buenos días, para la profe Lola me presento, mi nombre es Angélica Linero, yo soy estudiante sorda en la licenciatura de comunitaria, somos dos estudiantes sordos actualmente, mi compañero Nicolás. El reconocimiento es como una forma de agradecimiento por toda la experiencia bonita que nos contó y por eso es el detalle, por todo el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos una noticia de última hora. El profesor, como estamos celebrando la vida, 10 años, pero además seguimos celebrando la vida, el profesor Raúl Infante acaba de avisarnos que venía para acá, tenía todo cuadrado, pero tuvo que devolverse porque está en nacimiento de su hija en este momento. Gracias. 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 También queremos, obviamente, entonces reconocer todo el trabajo, los debates, los llamados de atención, las discusiones que tenemos con el profesor Alfonso Torres, por favor. Entonces, Camila de Jarán. Yo, además de agradecer, quiero aprovechar para valorar otros nombres que no se han dicho acá, pues siempre van a quedar por fuera, pero en este proyecto que ha jalonado Mario, porque desde hace ya varias décadas han pasado otros profesores, además de los nombrados como Dayro Elías, Dayro María Antonia misma, que sería en buena medida una persona que ha estado en diferentes momentos de esta construcción. Y bueno, es la pena destacar, profesores de otros departamentos que pasaron uno, dos, tres semestres orientando la práctica en biología, en física, y indudablemente acá la presencia de nuestra amiga Sonia García, que siempre acompañó los procesos en sus labores de gestión y administración. También queremos, obviamente, hacer un homenaje en este ejercicio. Como ya lo decía el profesor Mario Sequeda, una de nuestras pilares de la licenciatura, es la profe Pilar Cuevas. También por todos, por construcción y compromiso. Y como se trata también de seguir construyendo la vida, obviamente parte de esa vida y esta apuesta colectiva, conversábamos esta mañana con el profesor Daniel, es la necesidad, la urgencia de fortalecer los lazos y hermanarnos con otras licenciaturas y otros programas, que tienen un carácter similar, que tienen y enfrentan los mismos retos y dificultades, que cosechan los mismos logros o parecidos, con mucho tesor y esfuerzo, entonces por eso profesor Daniel Campo, coordinador de la Licenciatura de Educación Popular del Valle. Muchísimas gracias. Bueno, pues como la tarea de Lola es, ¿a qué nos vamos a comprometer? Bueno, pues uno de los compromisos que hemos venido conversando con la profesora Sonia es precisamente fortalecer los vínculos entre la Licenciatura en Educación Popular y la Licenciatura en Educación Comunitaria. Entonces, muchas de estas cosas que se han planteado hoy, seguramente vamos a asumirlas de manera solidaria y vamos a tratar de que tanto estudiantes de la Licenciatura en Educación Comunitaria como estudiantes de la Licenciatura en Educación Popular puedan también encontrarse, puedan también fortalecer sus vínculos y trabajar de manera unida, pues en pro de todos estos proyectos que estamos planteando y que hoy nos ha reunido aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.